muy buenos días a todos chavales bueno sobre todo buenos días estamos aquí hoy es adrid y qué días me lo estás preguntando vamos a ver qué día es hoy qué día es hoy qué día qué día hoy es este día hoy es este día y eso es la switch joder y vamos a por ello vamos ya de camino vamos a hablar de alicante a pagarla con 500 euros y nada estamos aquí que me levanta bien todo bien hasta que iba a arrancar el coche digo esto no arranca el hijo de puta se ha quedado sin batería así que vamos en él en el volvágen de su son solid buga en el sol y puta eso es y nada vamos a ir al snack que tenemos que aparcar en un puto parking porque no habrá aparcamiento ahí estará nuestro compañero fer esperando desde las nueve de la mañana y sandra y su hermana que dice que dice fer que ya han salido cuatro con la switch uno saliendo como si acabasen de follárselo por el culo o algo en plan pero ya no ha abierto dice que sí que a las nueve y media dijo de puta y nosotros aquí esperando en el semáforo en rojo enfoques coño para enfocar hijo de momento vale ya está ya hemos enfocado vale estamos en la recta ya firmamos confirmamos estamos en main son ave ya main son main shock estás en shock mira el hijo de puta este lograba a denunciarte cabrón y nada estamos ya en la recta del snack lo que se llama renfe vamos a ver si es verdad porque nos llegan filtraciones por otras vías de que el es más no ha abierto a las nueve y media que es fernos la cola ayer el hijo puta pasando fotos que no corte inglesa tiene una caja de mierda esa que trolazo bueno vamos a pasar por el es más queda aquí a mano derecha tanto mira mira ahí está la puerta se ve la cola desde aquí parecen zombies madre mía la temporada de walking the ass igual que en nueva york la cola dando vueltas a la manzana madre mía de mía willy no cabemos ni con el coche madre mía willy dios ahí están ahí están y hay uno durmiendo ahí a no que se lo está esperando donde está hijos de puta que trolazo la timada pues nada mira sandra diciendo me date prisa que aquí ya empieza a ver cola si la cabrona como si no lo hubiéramos visto ahora no podéis engañaros si os hemos visto y vosotros a nosotros no como diría drevin ice no te flipes tanto cabrón porque hay que darle emoción a los videos adri sabíamos que era mentira que si un pijo os hemos visto con el coche hace un rato pasa por ahí ahí tenemos la cola hay mucha gente esperando que se ha puesto un minuto no sabe como pero se lo ha puesto no comida que espera para los oídos quieres crema adri enseña los billetes son billetes sanos marcas pues nada aquí estamos con la cola esperando que abran estamos los últimos como llega tarde es normal menos mal que tengo la reserva y si no tenga sin consola adri deja de hablar de juegos que están abriendo entra y busca adri entra y busca vamos bueno pues ya está abierto vamos para dentro no puede grabar dentro pero como que no quien me dice que no no lo sé ahora pues ya está yo soy youtuber de esos yo puedo grabar dentro adri que se siente llevarla encima después de un año de espera tampoco ha sido un año desde que sabemos que iba a salir un año no pero una hora de espera sí bueno pues en seis semanas la tiene ahí como mi tesoro nada ya está ya la tenemos bueno chavales ya estamos en casa esperando el unboxing de adri la mía aún no ha llegado el de seguro me quiere mucho y nada poco más estamos esperando aquí a que salga adri para hacer el un boxe tú que dices el buen desayuno de campeón sí sí pues ahí en esa bolsa estar yo vamos a esperar que venga adri tío al final se lo abrimos nosotros está tardando ya bueno tú coger tú coger el celda que yo cojo la switch así nos lleva a los dos después de una larga espera una hora de cola un ticket gigante varias factores que han implicado que sean las 12 menos 12 menos 10 y hemos salido de casa a las nueve vamos a hacer el un boxeo venga empieza a sacar de la caja salir de casa a las nueve hijo de puta que había llevado bueno intentarlo porque el coche no arrancaba está ido por su coche abajo a la perra totalmente bienvenidos ya estamos aquí hoy es el día 3 de marzo estamos aquí a dos cámaras a ver cómo lo hacemos pero 3 de marzo que puede significar esto 1 de enero 2 de febrero 3 de marzo compro la switch 4 debe de 7 de julio vendí la switch yo no sé la canción no pero eso sí que lo voy a cumplir yo porque no hay que miranda está ansiosa más que yo la perra todo el nombre es que si no no lo ha venido de aquí vale no promo dios nintendo switch y ford la switch tíos tenemos la switch mirad mirad qué bonita que es la caja la verdad a ver ya hablando en serio va es bastante pequeñita la caja la verdad incluye mira ganó así es que quiere chupar al perro ve su amigo el perrito aquí ve al perro y quiere jugar con el perro a que si te pone es tu tipo pues nada básicamente aquí tenemos la cajita lo que ya se ha visto por internet miles de veces en fin incluye la no voy a decir lo que incluye lo habéis visto en 200.000 venga ábrela ya hostia aquí lo que vamos a ver son las compras del solid mirad bueno me han regalado un gorro ponte lo ponte lo ponte lo ponte lo ponte lo ponte lo han regalado un gorro por gastarte trescientos y pico euros no está de mal celda celda el cerdo breath of the wild las cajitas son mucho pues eso la cajita bastante más finita que los juegos de psp como se veía por ahí no sé a qué cámara mirar estoy a tres cámaras pero si es más grande el que hemos comprado de la wii uv es más grande el de la wii uv sí que también lo tiene sandra eso se está viciando ya pues eso el juego en celda ahora lo abrimos vamos a enseñar primero las compras aquí lo tenéis celda y 65 pavazos bueno siguiente la fundica oficial limitada estos cachondos vamos a contarlo yo he dicho si tenía la funda me la ha sacado y la funda pero no me ha preguntado si la tenía reservada y yo no la tenía reservada igual tío y luego tú que estabas conmigo hemos sido los primeros en el snack de alicante para comprarla coge y y se la pides tú y le dicen no están gotas están reservas hemos recibido tres pero nada o sea que toma a mí me ha dicho el pavo las tres están reserva y dicho adri la tía reserva es que me lo preguntan de la suya y cojo yo y te digo claro y unos cojones con el celda breath of the way me han dado este manguita de mayor asmas que no lo voy a leer que yo creía que estaba al revés es que es un más allá por la revés a mí que me cuentan y que yo hubiera leído un euro en mi vida y es un guiri loco de estos tío hace el baile ese de los de los rusos por digamos encadenar reservas en el final te van dando este vídeo no está patrocinado por el personal ni mucho menos pero si por cartuchos un momento tarjetas ha sido épico hoy es un día de cartuchos es que no lo voy a chupar que os quede su palo 8 por ahí que ver la reacción en directo y los mandos también el caso no pensaba comprarme este amigo pero es que tenía iba encadenando vales un saludo y para que me saliese gratis digamos para poder usar ese vale tenía que gastar un mínimo de 30 euros si la funda del protector costaban 20 y el amigo 14 99 pues he dicho un amigo por 5 euros bienvenido seas y yo he dicho un amigo por 15 bienvenido sea que no me compró la switch ferafleck sadfer y queda algo más en la bolsa no en la bolsa ya no hay nada más el manga me la suda entonces vamos a empezar el amigo no lo voy a abrir vamos a abrir primero el celda la switch para el final tanto tanto siento esa respiración y el juego también te lo juro bueno lo que esperamos ya ya no tiene ni libro loco y el libro tío de instrucciones el cartuchito es muy pequeño es parece mentira que después de tanto tiempo viéndolo en vídeos y en fotos lo tengamos ya en las manos no lo voy a chupar su palo tío no no huele mal ni nada raro pero déjalo a ver que no 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 y reset no no vamos a chupar pero para qué quieres tocarlo si el tuyo está en casa no quiero tocarlo tampoco bueno el protector una producto cuánta gente con dónde estás haciendo el streaming en twitter pero tienes el twitter dejó y esto es el juego el protector de pantalla no es cristal templado pero tú sí que te lo has comprado y no lo tengo 15 pavos para la broma el jori paga amazon y la funda oficial de switch que está guapísima y agotada la serigrafía ahí de fondo totalmente no sé si se verá el reflejo es bastante slim por así decirlo con el logo de nintendo detrás a ver qué hay dentro y dentro tiene hueco para que entre las luces y unos cartuchitos para que entre lo suyo que entre está bien está bueno es entrar tres minutos y viendo esto bienvenido sea saludo y vamos con el plato gordo madre mía willy madre mía willy que nada si parece un gps que nada vamos a comprarla con mi polla son increíblemente enanos o sea espera que voy a ir cancelando son enanísimos pero pequeños carcajeo si parece la polla al toro guau tío por fin esto en las manos tío es que parece mentira una cosa que espero que no le metan funcionalidad es el hecho de que este mirad cuando tocas así cuando coges el joy con así digamos que con el r o el el vas a tocar con un lado espero que ese botón lo hayan anulado para que no tenga pero es que se supone que lo pasan ahí esa es la cuestión pero me parece me parecía bastante más incómodo el verlo en vídeo pero la verdad es que es manejable y con las funditas que se eleva un poquito más yo creo que será bastante mejor el cogerlo y a siete personas viendo esta mierda joder chaval saludos y yo me mandan corazoncitos aquí a los filipollas dale like y suscribe y bueno vamos a ir haciendo spam no para un factor y este esto es para hot factor y joder patrocinado el botón de liberar los joy cons tiene aquí una pequeña pestañita y ya te digo la cámara infrarroja está aquí en el derecho parece lo mismo que tenía en lo de la wii sirve para apagar teles o no yo que sé willy el botón se pulsa como prometieron la verdad es que el coño es el botón más y el botón menos la verdad es que es un chiquitajo o sea increíble es es bastante más enano a ver dejadme tocarlo tócalo tócalo sientelo tócalo fe ponte cachando y ya los han abierto incluso por ahí mira es un el ambientador bueno se me olvida coger es falta de previsión la regleta pero no la perra ya se ha cansado y si ya está bien tanto cachondeo hombre de tanta mierda que preciosa eres perra la suite la suite pesa un poquito más de lo que me esperaba a que sí vale hay que hacerle el grip hay que colocarlos se meten de arriba a abajo o de fuera hacia adentro así se ve un poco más grande te la empotro mirad como empotro el mando es bastante guapo el hecho de que es la polla se ve grande así de madre mía willy está muy guapo o sea se ve grande así sitio está que te cagas que está encendiendo no voy a repetirlo calla que no oigo la música qué música está tan españoles américa falta apoyar no será tan importante cuando me suda la voy a leerla quieres conectar la consola a un televisor para disfrutar de los juegos en una pantalla más grande sí la batería de la consola viene con un 55 también para ti bien para mí y para ti no para mí me sobra la voy a vender antes de que se acabe que hijo de la gran quedan 3% a vender como color tan no para qué pero vas a chuparlo adiós mío que va a poner el juego loco pero chupa lo que lo ha hecho el gordo meter y jugar se va a meter y jugar mira cómo lo mete mira cómo lo mete mira cómo lo mete error 404 jajaja eh nos dicen hola hola que pasa creo que era franchute o sea que no lo sé yo la he detectado instantáneo bueno después de una larga espera empezamos por el principio una larga espera para que Adri salga de su casa una larga espera en el final pagando una larga espera para venir a casa una larga espera para configurar la consola y ahora una larga espera para que se baje porque lleva ahí 10 minutos y no sube el 0% no lo has subido al 1 y abajo pero dilo claro me estoy bajando por detrás el por detrás el otro el otro eso es mi hijo ah bueno al menos estoy en mi puta eso te iba a decir digo que es lo diferente hijo de puta bueno pues nada hasta aquí el vlog unboxing Diego dice que cabrones en el directo de twitter y nada un saludo saludarlos de twitter un saludo y hasta luego tira algo Adri venga a gozar ¿no? algo que opinas? tira de como la quita tira de como la quita